Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Súper. Bueno, como dijo Fernando, mi nombre es Ana María Morales y hoy los voy a acompañar en esta capacitación. Les voy a presentar las principales herramientas que tienen ustedes disponibles de CAVI para que puedan sacarle mucho provecho. Cualquier pregunta que tengan, Fernando me confirma si pueden escribirlas o cómo me pueden hacer preguntas. Sí, las pueden escribir a través del chat o levantar la mano, eventualmente también los vemos, entonces no hay ningún problema. En caso que ya me retiro un momentico, tenemos nuestros otros dos personas que nos apoyan de la biblioteca, que es Oscar Arisa y Oscar Papagayo, ellos también nos pueden colaborar. Entonces, Ana, bienvenida y sigue. Listo. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que, por favor, ahí deberíamos, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entonces, aquí, desde el portal de la biblioteca de la universidad, para ingresar a CAVI, hacen la búsqueda por la letra C y dando clic en el logo, él les va a solicitar su usuario y contraseña. Yo ya lo tengo, yo ya lo ingresé, entonces, por eso puedo acceder inmediatamente. Acá, para que ustedes puedan ver todos los recursos que tienen suscritos con CAVI, en CAP Direct, acá aparece que ustedes están logueados bajo el acceso proveedido por la universidad Minuto de Dios, y estos son los productos a los que ustedes tienen acceso, CAP Abstract, CAP Abstracts, Full Text, CAP Reviews, la lista de libros desde 2017 hasta este momento, y dos compendiums que son Crop Protection y Horticulture. Voy a navegar por CAVI Full Text y por Crop Protection, porque la navegación en CAP Abstracts, Full Text, Reviews e e-books, en todos es muy similar, y en los dos compendiums también. Entonces, voy a enfocarme en esos dos para que ya a ustedes les queda libre para que exploren de ahí en adelante. Bien, me confirman si me están escuchando y la pantalla está funcionando bien, por favor. Ana, escuchamos perfectamente y la pantalla la vemos completamente bien. No sé si de pronto nos explicas antes cómo se ingresa al sitio en la trazabilidad desde el portal de la biblioteca nuestra. Ok, entonces, de nuevo acá, desde el portal de la biblioteca, sí, voy a irme acá atrás. Acá desde el portal de la biblioteca, por base de datos, dan clic acá en base de datos. Se está demorando ahí en cargar. Bien, aquí en base de datos, dan clic sobre la C para ir rápidamente a CAVI. Cuando dan clic en CAVI, les va a abrir la ventana donde les solicita su usuario y contraseña. Yo ya lo había ingresado, entonces, por eso me ingresa directamente, sí. Entonces, lo que les decía es que para ver todos los productos, van acá a CAP Direct y desde allí pueden acceder a todos completos. Entonces, vamos a empezar con CAVI, aquí van a encontrar todas las redes, sí. No pude, no me apareció la barrita de la C para seleccionar las letras. Le di base de datos, pero no me salió la misma interfaz. Y acá sí le das en, si le das clic acá donde dice seleccione área de conocimiento. No veo lo que, ah, ya, 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 no, es que no aparece, es que no me aparecen las opciones. Dale, si quieres, dale recargar, porque ahí sí, pues no sé de qué otra manera podrías acceder, porque si te aparecen estas opciones del alfabeto o esta caja de búsqueda, puedes ir por agricultura y te va a aparecer CAVI también de primero. Sí, si quieres, yo le refuerzo un poquito, exactamente, el ingreso es biblioteca con diminuto punto edu, escoges la letra C de CAVI o vas en forma alfabética por agricultura, cultivo, suelos y te manda ahí, sí, básicamente es eso. Profe, sí, de pronto es problema del navegador, si quiere, intenten Chrome, porque yo intenté ahora... O profe, haga un favor, entre y limpie los cookies, todo lo que es en el navegador, para que pueda volver a entrar. Claro, sucede mucho con todas estas bases de datos que generan los cookies, entonces, limpia el historial y vuelve y entra, no hay ningún problema. Bueno, igual la grabación de esto se les envía a todos siempre y cuando se registren en el link que colocó mi compañero en el chat, por favor. Listo, gracias Ana, puedes continuar. Ok, entonces, cuando ingreso de nuevo a CAPDirect, ahí voy a ver todos los productos a los que ustedes tienen acceso. Voy a ingresar a CAVI Full Text. Les quiero recordar que CAVI es especializado en ciencias agropecuarias y salud pública, salud pública e impacto ambiental. Entonces, hay información que se encuentra exclusivamente en esta base de datos, entonces, mi invitación es a que la usen y la exploren un montón. Entonces, desde CAVI Full Text vamos a poder consultar libros y revistas a las que la universidad está suscrito. Vale, entonces, aquí podemos hacer una búsqueda general o ir a búsquedas avanzadas. La forma de hacer búsquedas acá es muy sencilla, ¿sí? Porque el cajón es súper intuitivo. Entonces, aquí voy a buscar, por ejemplo, una enfermedad como mastitis y simplemente allí puedo hacer la búsqueda. Y aquí me va a desplegar una cantidad de resultados importante. Es muy relevante que puedan ver todos los filtros por los cuales ustedes pueden filtrar su búsqueda o refinarla, como dice allí. De acuerdo a si ustedes quieren solamente información de libros o de artículos o quieren información del último año, etcétera. O si quieren, por favor, que solamente les muestre lo que está en texto completo, todos esos filtros pueden aplicarlos por esta barra que se encuentra acá al costado derecho de su pantalla. Entonces, voy a darle acá para que solo me muestre lo que está en full text. Entonces, allí se redujo la cantidad de resultados. Y quiero que vean que hay una funcionalidad que se llama Geographic Location, en la que ustedes pueden decirle que solamente les muestre investigaciones que se hayan hecho en un país determinado. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero que me muestre solamente las investigaciones que incluyan a Colombia dentro de la población que se exploró o la zona geográfica que se exploró en el estudio. Esto no quiere decir que son estudios que se hayan realizado solamente en Colombia o que sean de únicamente instituciones colombianas, sino que allí van a aparecer todos los resultados que incluyan a Colombia dentro de su investigación o su población objetivo en el momento de haber hecho el estudio. Bien, para acceder al texto, vamos a ver este de acá, por ejemplo. Dan clic acá o dan clic en ver full text. Entonces, aquí acceden al texto dentro de la base de datos. Y aquí ya al texto en PDF. Hay una pregunta, Ana, del profesor Carlos Fajardo. ¿Cuál es la franja de tiempo o la actualización de los contenidos? Esto se actualiza diariamente porque recibe revistas, aquí hay revistas indexadas de todo el mundo, y eso depende de la frecuencia de publicación de cada revista, los libros. Aquí hay documentos de política pública o de eventos que se hayan realizado. Entonces, todos los días hay nuevos documentos en cable. Bien. Bueno. Como les decía, aquí ya tendrían acceso al texto en PDF. Pueden descargarlo sin ninguna restricción, siempre y cuando hagan búsquedas por full text. Pues allí no van a tener restricciones en las descargas. Si quieren descargar, por ejemplo, las citas y que se las exporte a un gestor de citas, perdón, como Mendeley, que es el que yo uso, entonces lo tengo acá abierto, simplemente dan clic en este ícono que dice exportar, y allí él les dice qué quieren exportar. Yo le estoy poniendo acá solamente que me exporte la cita, y cuando doy clic, él me abre este archivo que, pues, está directamente conectado con Mendeley, porque es el gestor de citas que yo uso. Bien. Entonces, acá arriba aparece ese artículo que yo busqué. Aquí ya me queda el link si es que yo quisiera volver al artículo, descargarlo, etcétera. Bien. Esto en cuanto a artículos y libros, la verdad es que no varía, no varía mucho si yo entro aquí a los libros. La navegación es exactamente la misma, solamente que me va a abrir únicamente resultados que estén en libros. Por ejemplo, acá me va a abrir capítulos seguramente de libros. Entonces, sí, en efecto, acá me dice que este es un capítulo de este libro, sí, este de acá. Y si yo ingreso allí, ya lo que puedo hacer es descargar el capítulo completo del libro, me muestra resultados relacionados en este costado. Aquí yo puedo incluso leer o hacer, tener ciertas herramientas sobre Cavi sin irme a un PDF. Por ejemplo, acá, este es un resaltador y para usarlo lo único que tengo que hacer es loguearme con mi usuario personal. Entonces, yo ya tengo un usuario personal en Cavi. Esto ayuda mucho para guardar las búsquedas y para hacer uso de las herramientas que tiene Cavi. Entonces, aquí, ese ya es mi usuario. Entonces, aquí ya lo que yo puedo hacer es que cuando estoy haciendo una búsqueda o algo, lo puedo, puedo resaltarlo, puedo dejarlo resaltado, si es que era algo que me interesaba, puedo guardar acá esta búsqueda. Perdón, aquí ustedes seleccionan y yo dejo guardada la búsqueda. Que luego para ver eso que busqué voy a mi, a My Cavi. Perdón, aquí en mis, no lo guardé como proyecto, sino como un record que guardé. Entonces, acá me queda que esta fue una búsqueda que yo guardé porque me parecía interesante y si yo entro, voy a ver lo que dejé resaltado anteriormente. Aquí me queda lo que yo resalté y esto es simplemente un ejemplo, pero quiero que conozcan que esas herramientas están acá porque Cavi, pues no solo es un gestor de, no solo me ayuda con búsquedas, sino que es una herramienta de formación bien importante. Bien, esto en cuanto a libros y artículos de revistas, ahora me voy a ir a los compendios que son herramientas o bases de datos un poco diferentes. Los compendios se diferencian de las otras herramientas de Cavi, en que aquí hay información dirigida a un tópico específico. Entonces, en este caso, es información dirigida a la protección de cultivos, como a cultivos, aquí van a ver información sobre distribución de cultivos, enfermedades de cultivos, cuáles son las últimas noticias que hay acerca de plantas. Aquí ya no van a encontrar información de animales, sino de plantas. Sí van a encontrar informaciones de los animales que afectan o los microorganismos que afectan a los cultivos, como las enfermedades y los microorganismos que los afectan. Estos son el tipo de información que ustedes pueden encontrar en los compendios. Pueden encontrar resúmenes, artículos de revista, capítulos de libro, los data sheets, que es en lo que me voy a enfocar, porque son documentos diferentes a los demás y son construidos exclusivamente por Cavi. Hay unos básicos y otros completos. Esos data sheets, lo que quiere decir, son como fichas técnicas de enfermedades, plantas, microorganismos que estén dentro de este compendio. Entonces, aquí creo que me muestren data sheets completos. Entonces, como verán, ustedes tienen acceso a casi 4.000 hojas de datos únicamente en Crop Protection. Aquí hay diferentes filtros, formas en las que ustedes quieren que esto los organice. Si, por ejemplo, entramos a esta hoja de datos sobre esta planta. Ana. Sí. Hay una preguntita del profesor Carlos Fajardo. Me pregunta que si hay algo del COVID-19 desde el punto de vista biológico y ambiental. Sí. Podemos hacer la búsqueda directa desde CapDirect para ver a dónde nos envía, porque eso depende de lo que ustedes tengan suscrito. Todo lo de COVID está compilado en Global Health, pero esa no es, esa base de datos ustedes no la tienen suscrito. Pero podemos hacer aquí una búsqueda general para ver a ustedes a qué tienen acceso. No, 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 no. Ok, perdón, que estoy haciendo la búsqueda acá, sesgada solamente en esto. No, 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 no me trae esa información. Voy a poner más aquí. Entonces, como ven, me genera 128 resultados. Estos son resultados a los que ustedes tienen acceso por el tipo de bases que tienen, el tipo de recursos que tienen suscritas con CAUI. Seguramente hay muchos más resultados, pero estos son los que están asociados a lo que ustedes tienen suscrito. Entonces, allí, pues, pueden, pueden buscar de acuerdo a sus intereses. Aquí quisiera ver qué tienen en full text. Sí, de lo que ustedes tienen suscrito, a estos pueden acceder. Estos resultados son los que están asociados a agricultura, que son las bases de datos que ustedes tienen suscritas, están enfocadas en agricultura. Entonces, aquí tienen estos siete, son artículos, ¿sí? A estos a lo que tienen acceso. Entonces, pues, los invito a que los puedan explorar y descargarlos de acuerdo a sus requerimientos. Y, como ven, acá les voy, solo para que se hagan una idea, fíjense. Ahí se demora un poquito en cargar, pero acá. Fíjense todos los recursos que CAUI tiene, son todos estos. Y ustedes tienen suscritos. Ustedes tienen suscritos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen seis de todos los que tiene CAUI. Entonces, por eso hago énfasis en que los resultados que les aparezcan serán de acuerdo a las bases de datos que ustedes tienen suscritas. ¿Bien? Bueno, voy a seguir por acá en donde estábamos en los data sheets para que vean cómo se exploran, qué es lo que aparece allí, qué tipo de información y cómo pueden hacer uso de ella. Entonces, aquí son fichas técnicas, como les decía. Siempre va a aparecer un resumen que es lo más importante que hay sobre esa planta o ese cultivo, esa planta, esa enfermedad o ese microorganismo que estoy buscando. Acá aparece cuál fue la última fecha de modificación. Entonces, para que la pregunta que me hicieron ahora de CAUI se actualiza, pues este es un ejemplo de que está actualizada al día de hoy. Acá me dice qué tipo de ficha técnica es, de que el nombre científico de lo que estoy explorando, cuál es el nombre común, hace una clasificación taxonómica. En este caso, pues porque estoy buscando una planta, me muestra este tipo de clasificación. Y aquí hace un resumen de lo más importante. En este caso, lo más importante es cuáles son los usos de esa planta. Pero si busco, por ejemplo, el nombre de algún microorganismo, pues lo más importante que me va a aparecer sobre ese microorganismo es cuáles son sus hospederos y cuáles son las enfermedades que causa. Entonces, eso para que sepan que las fichas de datos son particulares y el tipo de información que aparece es particular de cada cosa que yo esté buscando. En este ejemplo, que es una planta, voy a ver primero que todo las imágenes, luego cómo es la identificación de esa planta. Y aquí se refiere a nombres científicos, nombres comunes, en dónde se encuentra, cómo se nombra o cuáles son los nombres que yo puedo encontrar en diferentes idiomas. Y cuáles son los nombres comunes en los diferentes países donde está esta planta. Entonces, esta, la que se me hace más conocida es la maranta. Aquí encuentro, bueno, el árbol taxonómico ya con más detalle que lo que aparece arriba. Algunas notas específicas sobre la taxonomía y la nomenclatura de esa planta. Las referencias bibliográficas, si yo doy clic en esas referencias, pues me va a mandar aquí al texto o al link para ir al texto completo. Si están azules, porque ustedes pueden ir al texto. Si están negros, porque solo tienen la referencia allí. Una descripción de esa planta, cómo se distribuye, de dónde se distribuye. Y aquí es muy, esto es tal vez una cosa que me parece súper bonita. Ustedes, pues que son los expertos, sabrán sacarle más provecho. Pero es que los data sheets no solo me muestran la distribución así como la ven acá en tablas y como un listado eterno que yo voy a mirar. Sino que me permite verlo de una forma mucho más amigable, en una forma gráfica. Voy a ir acá a la parte superior donde dice Distribution Map. Y aquí me aparece el mapa de distribución de esa planta o de eso que estoy buscando. Entonces, si yo doy clic acá sobre Colombia, por ejemplo. Bueno, dice que el último dato fue del 2018, donde se reportó que estaba la planta. Voy a buscar por acá. Bueno, de acuerdo, este mapa, todos estos puntos es donde se encuentran cultivos de esa planta que yo estoy buscando. Bien, este mapa es descargable. Y aquí como estoy ya en la parte inferior de todo el data sheet, aquí es donde puedo, si quisiera, pues tener toda esta información en un documento descargado. Estábamos yéndonos también por acá, luego de la distribución en tablas. Aquí está. ¿Cuáles son las referencias? ¿Quién referencia a esa distribución? Luego encuentro ya la biología y la ecología de la planta, genética. Y bueno, una cantidad de aspectos que puedo ir explorando. Esta parte donde están las pestes me gusta mucho y es una parte muy importante que tiene crop protection. Entonces, es algo a lo que ustedes pueden ver como... Si ustedes consultan alguno de estos tópicos, ¿sí? Como por ejemplo, este microorganismo, si ustedes lo consultan, él lo que va a hacer es enviarlos a la hoja de datos de ese microorganismo. Entonces, como les decía, fíjense que en el resumen aquí aparece cuáles son los hospederos y las plantas que afecta ese microorganismo. Entonces, aquí es una ficha de datos que me está hablando de un microorganismo llano de una planta y la información que aparece, pues, ustedes verán, es diferente a la que estábamos viendo ahorita en la planta. Los data sheets tienen mucha información y, pues, me podría quedar acá toda la semana explorando hojas de datos. Solo quiero que... Hago mucho énfasis en ella porque quiero que las tengan muy presentes y que las puedan usar un montón. Encuentran información, como les he repetido una y otra vez, de las plantas, de los microorganismos que las afectan de enfermedades. Y, pues, ustedes pueden hacer aquí en crop protection, en los compendiums, tanto crop protection como horticulture, si no me equivoco. Tienen crop protection y horticulture, en estos dos es en los que van a encontrar los data sheets. En los demás van a encontrar libros y revistas. Igual en los compendios, aquí vuelvo a crop protection, en los compendios también pueden encontrar revistas y artículos de revistas y libros. Entonces, voy a hacer una consulta general. Aquí voy a borrar que no solo me muestre hojas de datos, sino que me muestre todos los resultados. Entonces, voy a poner acá, por ejemplo. Entonces, aquí, con esa búsqueda que hice, él me trae todos los resultados asociados, y fíjense que aquí me dice. Sobre ese término que yo busqué, me aparecen 36.000 artículos de revistas, resúmenes como de conferencias, hay 3.000 data sheets asociados, otros tipos de recursos, capítulos de libros, libros completos, esto pueden ser cartas al editor, en fin, lo que quiero que sepan es que en los compendios se encuentran toda esta cantidad de recursos. Si yo me fuera, por ejemplo, a que me muestre únicamente los artículos, aquí puedo consultarlos, puedo ver cuáles tengo. Aquí estoy consultando solamente artículos. puedo pedir que me muestre, como les decía, solo por distribución geográfica, todo lo que tenga que ver con ese término, y algún país que sea de mi interés. Entonces, no sé, por ejemplo, puedo filtrar por estudios en Estados Unidos, puedo filtrar incluso por idioma, acá no me está dando la opción de filtrar por idioma, pero así, acá, perdón. Entonces, aquí puedo mostrar, decirle que me muestre solo los resultados en español. Ah, bueno, a este no tienen acceso completo, los abstracts siempre aparecen en inglés, pero en este caso, a este artículo no tengo acceso completo. Pero lo que quiero hacer con este ejemplo es que ustedes puedan visualizar qué tipo de información pueden encontrar y cómo la pueden encontrar. Ana, hay una preguntita. Sí. El profesor Carlos Fajardo dice, ¿hay alguna manera de establecer o de segmentar qué tanta información agrícola y ambiental corresponde, por ejemplo, al ámbito latinoamericano? Es decir, si hay un filtro por país, ¿qué tanto hay por Latinoamérica? Sí, es que eso estaba buscando, porque él lo divide por continentes y por países. Entonces, si no que... Aquí, así como está en Norteamérica, hay un filtro que está por Southamérica. Aquí está. Southamérica, y ahí puedo... Pues ahí me van a aparecer todos los países que están en la red. Bueno, espero que haya resuelto la pregunta. Estas estrellitas lo que hacen es que si ustedes lo seleccionan, se va a guardar... Se va a guardar en mi Cavi, que es el gestor como personalizado, para que me quede guardada la referencia aquí en mi Cavi. Recuerden que una vez logueados dentro de la universidad, ustedes pueden hacer... Pueden crear su propio usuario dentro de Cavi para que queden todos... Todas sus búsquedas guardadas. Aquí, solo para aclarar de nuevo, si ustedes se fijan, este no es un... Quien publica no es... No es latinoamericano, pero es un estudio hecho en Latinoamérica, ¿no? O que incluye el territorio latinoamericano dentro del estudio. Eso es importante que lo tengan claro, que no es que les vaya a aparecer... Si ustedes filtran por Brasil, no es que solo les aparezcan revistas, resultados de revistas y libros de Brasil, sino todos los estudios que se hayan hecho en el mundo que incluyan ese territorio. Bien. Acá hay una cantidad de filtros que ustedes pueden explorar y manejar como ustedes quieran. Quisiera responder sus preguntas porque la verdad es que a Cavi se les saca provecho usándolo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más y puedo responderla. Si les ha sido útil lo que les he dicho, si quieren que explore algo más, los escucho o los leo. ¿Hola, hola? Acá no me deja abrir el chat, entonces no sé si me están... si están haciendo alguna pregunta, no puedo leerla. ¿Hola? ¿Ana, me oyes? Sí. Ah, pues yo también. Parece que... Sí, sí, ya activaron otro micrófono. Ok. ¿O no? Sí. No, no. No sé si no tienen ninguna pregunta. Insisto, los invito a que exploren Cavi. Ustedes tienen unos recursos muy valiosos en los que pueden explorar una cantidad muy importante de información. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, hay una inquietud, Ana. Preguntan en cuanto a la investigación ambiental y salud pública, ¿también Cavi maneja información? Sí. Cavi tiene... Tiene dos elementos... Dos elementos específicos que son... Y se les voy a mostrar. Aquí tiene Cavi Environmental Impact y Cavi Global Health. Esas son... Y son bases de datos... Sí, perfecto, sí. Global Health es una base de datos muy poderosa, pero ustedes no las tienen... Ustedes no las tienen licenciadas. No sé, Juan, nos confirma si estos se pueden abrir accesos, abrir accesos libres, pues accesos de prueba para que exploren... ...tal Impact y Global Health tiene, de hecho, en este momento un acceso libre por la contingencia de COVID porque allí se está publicando todo el tiempo cosas nuevas. Si me permiten un segundo, podemos acceder, de hecho, a mi usuario personal de Cavi. Eso, Ana. Mientras tú entras, yo les voy contando, claro, si se puede activar un acceso en demostración. De hecho, Fernando, podríamos aprovechar estos... Quedan 15... Quedan 20 días de acceso todavía gratuito a esta colección de Global Health para que ingresen y hagan verificaciones. Y luego de eso, podríamos, digamos, extender el acceso como un demo directo para la universidad si quieren revisarlo. No hay ningún problema. Sí. Gracias. Aquí este, como ven, este es mi usuario, mi usuario personal de Cavi. Aquí yo tengo acceso a la base de datos enfocada en salud pública. se explora igual que las demás bases de datos. Pues, para darles un ejemplo sobre COVID. Aquí me aparecen todos los resultados sobre la información que hay de COVID. Si se dieron cuenta en el usuario de la universidad aparecían ciento o algo resultados. Aquí aparecen 435 porque yo estoy accediendo a todos los tópicos que están incluidos con enfoque en salud pública. Pues, de todas las revistas del mundo y conferencias que se estén publicando en este momento. en este momento. Entonces, pues, como verán, todas estas son publicaciones de 2020. Últimos volúmenes de revistas, de todas las revistas que están indexadas aquí en Cavi con relación a salud pública y políticas públicas. Global Health tiene eso que puede unir esos tópicos dentro de la base de datos. Y, por otro lado, está Environmental Impact. Que esta tiene, pues, tópicos, estos son sus tópicos principales que son cambio climático, como, esto es como pérdidas o hábitats y biodiversidad en riesgo y biocombustibles y bioenergía. Esos son los tópicos principales que abarca Environmental Impact. Igual acá encuentran muchísima información y lo mismo. Aquí hay acceso como ven acá a 100.000 textos completos de revistas, libros. Aquí hay muchas cosas de política pública enfocada en estos tópicos que les mencioné al principio. Aquí pueden, por ejemplo, consultar, ver que está en full text. Aquí se publican eventos. Si es que hay, CABI es una organización que participa en muchos eventos que tienen que ver con cambio climático y protección medioambiental. Entonces, aquí aparece un calendario de los eventos que haya. y bueno, la verdad es que son bases de datos muy específicas que solamente tiene CABI que ustedes pues podrían explorar y ya no sé si tienen más preguntas. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí voy a dejar de compartir mi pantalla. A través de Juan Camilo y de Fernando dejo pues mis datos disponibles ante cualquier pregunta que tengan. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Ana, muchas gracias. Lo mismo a Juan Camilo. Muchas gracias por la colaboración y a todos los participantes. Espero les saquemos provecho a esta base de datos y si registraron su correo en el link que colocamos en el chat les haremos llegar la grabación de esta charla. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a ustedes y lo que necesitan con mucho gusto. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Ana. Gracias, Fernando. Precisamente en el Centro Regional de Bogotá está la semana pasada se inició un curso sobre creación de huerta que me pareció interesante la charla del día de hoy para compartirla con el grupo que estamos en ese taller. Claro, perfecto, profe, y además porque esta base de datos tal vez no lo explicó, CAP es un centro de investigación del Reino Unido. sí, 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 ya que lo menciona lo le invito a que en Horticulture Compendium va a encontrar seguramente mucha información valiosa para el proyecto que estén desarrollando y ante cualquier duda pueden escribirnos y nosotros pues podemos ponerlos justamente en contacto con pues investigadores si se requiere. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Gracias, Fernando, muy amable. Con mucho gusto, profe.